Cuando te veías en algún tape, ¿cómo te veías? Algunas cosas estaban muy bien, en otras no tanto, pero no puedo decir que todo era perfecto. Pero sí, fue de los trabajos que yo he hecho para la televisión, es un trabajo en el que yo puedo decir que, bueno, sí, está bastante bien. ¡Qué nochecita, Paola, eh, para Montecristo! ¡Qué nochecita, por favor! Imaginabas que iba a pasar todo esto, creías que les iba a ir bien, pero no tanto. No, no sabía, porque me parece que los premios son así, ¿viste? Uno no sabe. Me ponía muy contenta que tuviera tantas nominaciones y aparte de gente toda muy querida, entonces sabía que iba a ser un festejo nuestro, que iba a estar muy bien, pero no sabía que podía pasar. ¡Qué nochecita, Joaquín, eh! ¡Qué nochecita redonda, ¿no? Sí, sí, la verdad que es lindo cuando desde tantos grupos diferentes apoyan un programa como Montecristo, con la temática que tuvo Montecristo, que Aptra nos dé este reconocimiento. Me parece que es muy lindo por un lado y por otro lado me parece un premio a la valentía de quienes decidieron tocar esta temática, abordar una temática en una sociedad que todavía sufre tanto miedo, me parece que es un muy buen signo lo que ocurrió en el pasado con el público y esta noche tan brillante, ¿no? No nos largas, lo tenés así. No se hizo largar. Va a ser un premio para Villarroel, trata de sacarme este de oro de la mano izquierda. Villarroel va a tratar de ponerlo en la vitrina de Terefe, te aviso. No se lo va a lograr, no se lo va a lograr, porque está con Santiago Díaz Herrera, vos sabés que soy un tipo muy jodido y muy vencantivo. Muy jodido. Claro. Bueno, contame la alegría, ¿cuál fue el momento más emocionante de la noche? Fue emocionante para mí, perdóname que sea tan el concentrista, pero fue el mío, el... El protagonista. El protagonista, porque ya hacía tres veces que venía y me iba a la cola y bueno, es un grupo de, la verdad que es un grupo de actores muy queridos, o sea, todos los quiero mucho y él haber podido llevarlos, llevarlo para mi casa me parece que me pone contento. Pero, bueno, pero este de oro tiene un valor así como superlativo, así que, ¿qué te voy a decir? O sea, donde entra el de oro, los demás van a la cola. Es claro. El reencuentro con todo el elenco, ese momento, ¿cómo fue? Están hablando de vuelta con cada uno después de tantos meses compartidos juntos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque aparte teníamos muchas mesas acá y había muchos compañeros nominados. O sea, había muchas... Sí, este nominación. Sí, iba así. Pero nos fuimos, derrapamos mucho, te digo. Vientos de Agua llevó mucho, en gran ficción. Pero, pero bueno, al final... El oro quedó en casa. Parece que el oro quedó en casa y eso es lo que más feliz nos pone. En un momento te agarró un poco de cagazo, a ver si Vientos de Agua se lo llevaba. Sí, 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 sí. Muy enfilado, ¿no? Vientos de Agua. Y venía bien, venía bien, aparte fue una gran ficción, firmada por Campanella y con una producción realmente importante. Viste cómo es que en esto, que en los Martín Fierro se mezcla un poco todo. Entonces, bueno, teníamos miedo. Ya Colón es la tercera vez que lo nominan y no se lo dan, ¿viste? O sea, se lo nominan con cada director también, que... Pero Colón, que es un grande de las tiras, bueno, ya lo llevará la próxima. Pero bueno, pero evidentemente así todo nos dábamos cuenta que habíamos calado muy hondo en la gente. Y bueno, me parece que el Martín Fierro de Oro fue por lo hondo que calamos en toda esa gente. Lucho, querido, te mando un abrazo grande. Te veo de vez en cuando, cuando paso por ahí me quedo. Un beso grande para todos. Para antes de mandar a la vista, hubo algunas muy lindas. Paola, yo te voy a decir que las vi de cerca. Paola Cruz me pareció, estaba preciosa. Paola Cruz estaba divina. O sea, en mi mesa era la historia del amor. Se besaban por todo el tiempo. Echarri y Nancy Duplá parecían como de luna de miel. Paola Cruz y Joaquín de luna de miel. Qué bueno. Luis Machín y la señora de luna de miel. Era increíble. ¿Y vos quedabas las iguanas? No, yo miraba todo. Yo miraba todo y me divertía. Bueno, ¿qué eras? Ay, Paola estaba hermosa. Era un cuello. Es muy bonito. Como de piedras, este... ¿Qué? ¡Vamos!